Entre el ruedón Por falta de billetes Este jale no es de siete, ni de ocho, ni de nueve Este jale si es cabrón Empezando Hay que aventarse a la lumbre O te quemas o te curtes de la raza que es culebra Nunca esperes un favor Trabajando Cada día cortando el leño Del dinero no me adueño Para estar sin sola lana Y como decía Minan No te llevas ni un tostón Y como dijo el compa de Chuto Todos tenemos problemas De mi equipo Los que ven malas costumbres No se asustan y se entumen Unos avianos pa' la chamba Listos como un batallón Herramienta Bien especializada Escuadras, pistolas, bravas, bazookas, bien preparadas Y trocas con levanto No es pesar Pero pa' esto tengo lomo Aunque la saga me plomo Esta chamba es pura maña Más le rinde al que no engaña Que al que dice ser el león Le doy un saludito a todos los Estaqueadores, colgadores, caiperos Reparadores, textureros A toda la raza que trabaja en este Por tanto me gusta Reineros Sangre azteca La que corre por mis venas Vengo de gente serena Orgulloso de mi patria De mi raza Sí señor Cris a mí Un consejo les aclamo Más vale un billete sano Que embarrarse con envidio Cuídense de la traición Me despido Que la puse agradecido Aquí estoy cuidando el nido Mientras Dios me preste vida Voy a seguir en la movida Trabajamos el drywall Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Jorge ya te estoy viendo Cálmate Cálmate Cero treinta y nueve 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 Cero treinta y nueve